¡Gravame la pelo! Vamos a darle chingón el Kinder Los sobrevivientes Segunda parte ¡Para gane con el peludo, eh! Los puedes grabar, vale, esto es lo de Kulikitaka Ponla, 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 ponla Deja que ponga la de... La grabamos con el pedo Espérame, abuelo Póngala... Espérame, estamos grabando para Televisa Te lo voy a enseñar, güey Coquis En paz descanse En paz descanse, Coquis Todos van a bailar, eh Por allá, güey Todos 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 ahí, güey Es que no es que se bici Sí, pila Deja... No, deja... Agarra el piso No, no, sacate a agarrarme, baila igual Ponte, güey Taka 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 tawa Taka tawa tawa t behavior Ya tiene roma tawa 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 t Yet again ... Taka tawa 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 tawa, es que la pntyre tawa 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 mas jaja... No, hasta que acabe, hasta que acabe. Bueno, va bajando y el otro se va a reír. Ya quédese pendejo, ya vete. Ya se va el taco. Que mamado. Oye, vos estás haciendo chingón a tu casa, güey. Neta, güey. Aparece el mozo. 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 Deja, toma el metiche. Aparece el mozo. 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 no hay nada se me estaba perdiando se me chingas ¿quien es quien? igualitas ¿no? igualitas ¿ya? igualitas ya igualitas ya igualitas Este es un chichito yalo. Ya sabes que eres un chico wey. Ya sabes que eres un chico wey. Ya vengame. Ya vengame. Ya vengame.